Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Lissandra, estoy de vuelta contigo. Ustedes saben que estamos en la temporada ciclónica y siempre debemos tener precaución y conocer algunos tips que te traigo el día de hoy para cuando llega una tormenta. Entre ellos, si eres de estas personas que tiene un patio o que tiene algún tipo de adorno en un portal, recoger estas sillas y todas las cosas que puedan salir volando y ocasionar un accidente. Debemos recargar nuestras baterías y también las de las linternas para tenerla en caso de que se vaya la electricidad. Recuerda comprar bastante agua, tener un kit de emergencia en caso que necesites usarlo, guardar todos los documentos importantes y tener un plan B donde ir en caso de que tengas que salir de tu casa y abandonarla. Siempre tener comunicación con tu familia para que ellos sepan y conozcan dónde es que se pueden reencontrar. Y bueno, si quieres seguir escuchando tips como esto, te invito a que te mantengas junto a mí porque ahora viene música y diversión en esto que es tu canal musical.